¡Arriba, dale! ¡Vámonos jibis! ¡Gracias! 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 ¡Me he neverido a mí! Todo el barrio que macuna Todo el barrio que macuna Que la semana tiene fama de gato Quiero que llegue a los félix Quiero que llegue a los félix ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que no se nos van a su rojito a cantar, no va a cantar, no va a cantar. Luz de la ozón, no se debe matar, y la cacerona, que se cruzó al mar, que se ha caído, y no hace ninguna, que vamos a comer, no va a cantar. Luz de la ozón, tenete elcierto a los bravares de linda, le del geek abuso, tenete elcierto a los bravares de linda. Di te las litro de la ozón, venete elcierto a los bravares de linda, que como en línea, note, que no se va caer, ¡Mi rojero Gargireta! ¡Mi rojero Gargireta! Nick T invito a canar, no va a cantar, no va a cantar. Yo me Cristo lo de pie, si ridale elcierto a los bravares de la ozón, Erochera Gargireta, vojando a canar, no va a cantar, Vos decís, eso que será, y con la piedad dejar, y con la piedad dejar Con las palmas arriba, si no me dicen lo que pienso, el que no se cual más no va reduciendo Vos decís, eso que será, y con la piedad dejar, y con la piedad dejar, y con la piedad dejar Con las palmas arriba, ahorita, hay la balanza, y con la piedad dejar, y con la piedad dejar La balanza que no levanta la mano en su rastro, no hace lunares y bicicletas Y hacemos palmas y palmas, que se nos saca su racismo ¡Sacamos la cintita de tal barra! ¡Ven a la secuela, tiene fama de gato! ¡Ven a la palra, animal de mi vida!